Música Hola chicas como están? Espero que se encuentren super bien En el día de hoy vamos a hacer lo que es un aro forrado de mostacillas Yo utilizo la mostacilla número 8 para que se vea mejor en imagen Vamos a utilizar una tijera, un hilo slum y una aguja de bisutería Plana número 10 Bien, ya yo tengo mi aguja enhebrada con una yarda de hilo Y tengo mi aro, le voy a pasar lo que es la aguja con el hilo Y voy a dejar un excedente Para poder ennudar, vamos a acercarlo Vamos a poner que se vea mejor la imagen Y vamos a empezar Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 6 mostacillas doradas Música La vamos a estar llevando hasta el final del hilo Vamos a pasar nuestra aguja por cada una de ellas Empezando desde la parte de atrás hacia adelante En el camino del hilo Paso mi aguja por cada una de las mostacillas Y luego de esto vamos a ennudar Música Bien, luego que lo tengamos de esta manera Vamos a empezar a trabajar Bien, vamos a acomodar un poco Miren, de esta manera lo tienen que tener Vamos a enfocarlo, acercarlo para que se pueda ver mejor Y vamos a empezar Vamos a cortar ese excedente en un momento Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una mostacilla negra Lo voy a hacer en dos colores intercalados para que puedan ver la diferencia Y la vamos a pasar de una mostacilla a otra dejando una de por medio Yo dejo una de por medio y paso a la siguiente Vamos a levantar que quede encima de la mostacilla De esta manera, ven Que quede encima de la mostacilla Para ir empezando a cerrar nuestro aro Bien, luego que haga esto voy a tomar nuevamente una mostacilla negra Disculpen el ruido Voy a tomar nuevamente una mostacilla negra Y la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla Dejando una de por medio En total van a colocar tres mostacillas ¡Gracias! 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 Bien, luego que hagamos esto Y estemos en la última mostacilla dorada Vamos a subir ahora a la mostacilla negra que nos queda enfrente De esta manera tiene que estar Tres mostacillas negra encerrando en las seis doradas Vamos a subir a la mostacilla negra Y ahora, desde ahora hasta el final Vamos a empezar a hacer lo mismo Vamos a tomar ahora una mostacilla dorada Y la vamos a pasar de mostacilla negra a mostacilla negra Hasta dar toda la vuelta Bien, luego de haber dado toda la vuelta Y poner la última mostacilla dorada Vamos a pasar de la mostacilla negra a la mostacilla dorada Me doy a entender Ya dimos toda una vuelta Miren como se ve De mostacilla negra a mostacilla negra Colocando una dorada Cuando terminemos de colocar las doradas Vamos a posicionarlo en la dorada Y vamos a tomar una mostacilla negra Y la vamos a pasar de mostacilla dorada a mostacilla dorada Intercalada Siempre va a quedar una dorada, una negra Yo se lo estoy haciendo en dos tonos Para que puedan ver la diferencia Pero lo pueden hacer en un solo tono Y con mostacilla número 11 Yo aquí estoy utilizando mostacilla número 8 Para que lo puedan ver mejor Pero es recomendable mostacilla número 11 Miren como lo estamos haciendo Yo voy a colocar la última mostacilla negra Y voy a subir a la mostacilla negra Para empezar con mostacillas doradas Esto es simplemente esto Esto es lo que vamos a hacer hasta el final Vamos a ir intercalando mostacilla Entre dorada y negra Y esto lo vamos a hacer tubular Hasta que terminemos de dar toda la vuelta Luego que terminemos le voy a mostrar Bien chicas miren De esta manera le va a quedar Después de haber hecho todo el trabajo No se hizo nada diferente Todo fue colocar mostacillas Intercaladas entre negra y dorada Bien ya que hemos terminado Vamos a pasar en forma de sisal Vamos a pasar por una mostacilla dorada Por una mostacilla negra Una mostacilla dorada Una mostacilla negra Hasta encerrar la parte final Y ya con esto hemos concluido Le dije que era bastante fácil Que era rapadito Y esto se ve fabuloso Cuando lo encerramos en mostacilla Número 11 Le voy a enseñar más adelante Uno que yo estoy haciendo Con mostacilla número 11 Para que ustedes vean Lo hermoso que esto se ve Bien Esto es como le dije En forma de sisal Tomamos una negra de un lado Una dorada del otro Hasta que terminemos Y esto sería todo Ya sería simplemente Hacer unos nuditos Entre el hilo Y hemos terminado Espero que les sirva De este tutorial Para hacer sus piezas Que les haya gustado Recuerden que tenemos La página de Instagram En el grupo de Facebook Donde se pueden comunicar conmigo Y enviarme sus fotos Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!